huela que es el tío mire para nosotros la blaga los pobres de la pupusería no dieron abasto se quedaron sin pupusas los de javier querían querían 80 pupusas más, les dijeron que no tenían y como hicieron allá la otra pupusería fueron porque no había y las bebidas también de que se terminaron no, son las pupusas pero obviamente se quedaron sin pupusas porque no alcanzaron me dieron abasto ya fueron algunos pero yo pero están unos aquí y otros allá con todos los estadios que habíamos llenado el estadio habían unos por allá más de 5 solo nosotros somos como con los bichitos y todos los que andaban con nosotros como 35 como 35 más de que están hablando de cuántas personas que se las he hecho que la haga pues son pupusas yo creo que son a dos horas la te fijó con un peso y a tres horas la te fijó con un peso que te haga la cuenta esto ocupada con ella y otra muchacha estando más sin nadie paja primera vez en la vida que se están 75 personas pensaba que tenés como 50 o 30 de aquí más o menos como 40 de ahí creo que son son más son más vos cuántos crees que hay aquí aquí 75 personas lo mismo más lo mismo dijo este y acaba de llegar en total en total ¿y quién dijo el 75? yo en total y más empezamos iguales ya ves y así pues la yo yo con 80 no yo digo no yo digo va, andate para allá para allá arriba y date la misión de contarlo dale, 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 dale pero concentrate no lo voy a contar no lo voy a contar no lo voy a contar exactamente no, no es pa era mentira si ya recolecte 50 centavos no, 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 nada ¿para qué? dame 50 centavos mira, me traje no, me vine sin cartera sin ni nada de que tenía ganas de tomar agua no, tomé agua hay ando agua yo no, pero yo le esperé 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 cree que le atinan no, por favor no más que se mueven y todas las cosas a la DICE también los a la cosa ¿dónde está la DICE? ¡Ah! la viene concentrada espérenme, espérenme espérenme solo aquí 40 centavos explíqueme ¿qué pasó? ¿qué pasó? explíqueme ¿qué pasó con ese gol? vámonos para otro lado mejor no, aquí, aquí, aquí ¿qué pasó con ese gol? no, píjate, mire cuando pasó ese gol claramente yo pensé en eso no, lo sé en qué en lo que se acaba de preguntar no, pero yo le pregunto ¿qué pasó con ese gol? mire, yo lo ¿cuántos? no me interrumpa, por favor va a adivinar aclare no eso, vaya porque algunos van a decir ah, se regaló y no lo hablan ya seriamente va para que la gente no deje de para que la gente no piense ajá mire, yo sinceramente cuando yo me tiré porque yo creo que en la cámara se nota cuando yo busqué la pelota yo la busqué porque yo hice lo que pude quería pararla exactamente y yo sinceramente lo único que sentí fue que nada más me pasó rozando es lo único que yo sentí alcanzaste a tocar exacto yo creo que no alcanzaste a tocarla mire, yo sinceramente sí la tocó sí la tocó y yo sinceramente no es paja no es nada pero yo sí me siento bien apenada ¿por qué? ¿por lo que te sentí apenada? ¿por lo que la gente piensa? ¿por lo que la gente piensa? ¿por lo que la gente piensa? no, no pudo haber o sea, pudo haber sido quien sea del grupo no me importa pero fue de ella yo sé que la gente va a estar pensando va a estar pensando el amor va va a decir no, ella la contrana y todo el pedo pero no no fue así entonces yo estoy pensando en eso y yo sí me siento bien apenada la verdad vaya ahora ¿qué pasa después del gol con ella? ¿qué han hablado? ¿qué se han dicho? me la metiste, amor o mi amor o mi amor te vencí la de gira está sin manteca como dijo no me acuerdo ¿cómo han hablado a ustedes? a los crudos yo 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 la verdad yo le dije mira ¿por qué por ahí yo quito que los de pruditar ah, hoy no cena pancho yo dije un principio no, yo no la escuché no, yo sí desde un principio yo le dije mira yo sinceramente vos sabes como yo soy ¿va aquí? vos sabes como yo soy y no me importa que sea vos quien sea pero competitiva siempre soy entonces yo voy a defender a como de lugar entonces ella o sea, yo se lo dije pero en el momento yo la verdad la verdad nunca creí que esto iba a ser se lo dio es que ¿vos crees que lo dio? sí esta vieja es una de las que anda diciendo de que ah, por el amor que se lo digo que se lo regalé pero viaja vos no crees vos no sabés espérate te voy a decir una cosa vos no sabes lo que yo ando sintiendo aquí por dentro porque defendí cinco cinco no sé cuántas veces defendí ah, oye, lo que solo yo digo nunca le hice nunca le hice nunca le hice ¿qué dice Mari? ¿qué dice usted? porque porque le quito de todas pues tuvo que ser de ella porque y esta otra vez me culpa siempre ¿usted qué dice Griselda? yo le dije a ella el amor también yo le dije a ella y eso es lo que o sea, lo que yo le dije a ella ¿se dejó meter el gol del amor, sí o no? sí ha jodido así el chica ni lo vio el chica ni lo vio ni sabe qué le pregunté no chica no opinas porque te ofrecí 50 dólares para que te dejas echar el gol y no te dejas echar sí, creo que mi distracción fue siendo sincera mi distracción tal vez tal vez no al 100% pero fue que vi sus caras antes de que fuera todo como ay, ya estuvo la perdimos y su cara ya como que ya lo dije así voy a no meter a su lado voy a estar como la vez y echármeme la culpa a mí al contrario mira al contrario no solo fue usted porque yo vi lo que estaban alrededor y cada uno se volvieron a ver cuando dijo que ella llegó ahí y cada uno se volvieron a ver no me dejen no me acuerdo no me acuerdo pero quizás sí conociéndome quizás sí creo que la llevó a mí para que sí vaya entonces cuando yo vi eso yo dije puya o sea no confía en mí vaya pero vos tendría que hubiera agarrado más capricho ahí voy a demostrarle y lo dice porque siempre me hacen recordar eso o sea siempre 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 me hacen recordar el amor obviamente que yo puedo regalarme con quien sea pero no pero en el combate fue fue lo contrario o sea fui yo que la que ganó no demostré que yo iba a dar gracias 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 a que prueba a ir pero pues sí ajá como dice dice la escuela que parranda para alejandro puede haberse dejado meter el gol del amor el amor para tener el título y sí sí no no pero si la felicite no la entreviste pero la felicidad ya están pagada ya están pagadas las pupusas de ustedes son las bebidas gracias gracias pues sí las dos caras de la moneda las dos caras de la moneda fue la norma se ha echado un partidazo ahora para la estatura que tiene hija y escuela si ganamos la vamos a levantar y vamos a hacer así bla 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 yo creo que no aunque no hayamos ganado si yo no yo no sé de dónde salía la norma y cuando alguien iba a pegar de la nada salía y aquí como gerona así como más alta que ella chula ya estuvimos viendo la lesión como fue vaya digamos que la norma la diana entonces la dicha estaba pero no vamos a hacerlo vamos a hacer bueno la pelota está aquí la pelota está aquí la pelota está aquí solo ponerte aquí hombre vaya la pelota estaba aquí venía la pelota le pego yo le puedo pegar no 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 va la pelota ella la diana ella la diana pero me voy a hacer el flash en el 1 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 en el 2 en el 2 en el 2 en el 2 no estaba así que así 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 que venía como distraída y un solo otra pata que está resistente una pata que está resistente así como medio abiertito así normal entonces la clave